Acá estoy descubriendo una muestra en camino al Prado, en la Fundación Maffre de Jalensky, en el espacio Miró, que podemos ver detrás mío, en el Paseo de la Castellana. Así que vamos a hacer una pequeña entrada a ver esa muestra antes de ir al Prado. Alexei von Jalensky Alexei von Jalensky nació el 26 de marzo de 1864 en el seno de una familia aristocrática. El padre era coronel del ejército ruso y era frecuentemente trasladado por toda Rusia, por lo tanto viajó mucho. Es el cuarto de siete hermanos. Dijo Alexei von Jalensky en 1938. Sentía la necesidad de encontrar una forma para la cara, porque había entendido que la gran pintura sólo era posible teniendo un sentimiento religioso, y eso sólo se podía plasmar con la cara humana. La idea del óvalo y una cruz es el símbolo de la cara y de lo religioso en la obra de Alexei Jalensky. Se podría decir que es la obra de alguien que practica la religión de la cara, porque inventa caras, íconos en las que va superponiendo el óvalo y la cruz casi en forma abstracta, pero siempre hay un rostro humano. Al principio, sus caras tienen formas, tienen sombras, tienen estructuras, pero con el paso del tiempo se van simplificando y se vuelven borrosas y pierden facciones y queda como el recuerdo. En realidad, muchas veces en Jalensky no hay una persona concreta, sino que es una experimentación de sensación del color con dolor o el sufrimiento. Hay una interioridad en esas manchas que conforman la faz de la cara de un ser humano. Hay un episodio que él mismo cuenta. Dice que cuando cumplí los nueve años, el regimiento de mi papá lo pasaron a Añazk, cerca de Allentoro, con la frontera del imperio cruciano. A los pocos días de llegar, mi mamá nos llevó a los niños a ver una iglesia polaca llamada Koczijol. Es muy célebre por su milagroso ícono de la Virgen. El ícono estaba tapado con tres mantos preciosos, uno de oro, otro de coral y otro de perlas y diamantes. Cuando llegamos con mi mamá, la imagen se hallaba oculta tras una cortina dorada y en el suelo se habían postrado muchos campesinos y campesinas arrodillados con los brazos extendidos. Parecían crucificados. Reinaba un gran silencio y de repente estalló una fanfarria de trompetas y yo, completamente aterrado, vi cómo se abría el telón dorado y aparecía la Madre de Dios con su ropaje de oro. Yablensky mantiene durante toda su vida su adhesión a la religión ortodoxa y él poseía, andaba siempre con íconos. Y en todos los peregrinajes que hizo, siempre lo llevaba.